Buenas noches América Buenas noches América Buenas noches América Cuando existe la compresión Siempre queda la revolución La mente clara Y olvidada Te encanta el programa Que tenemos ahora Tenemos la cámara de Josema Amar la vida hasta el final Más te quieren pisotear Más amamos A pelear Vos sos un joven montón Eso era Canal 9 ¿no? La cosa es un DEL SHOT Vídeo ¿Qué lográs con esto? Ay Dios Mamita, mamita ¿Dónde está el bicho con Pedro Herol? Exclusiva Exclusiva Dijiste la última entrevista Es tan mersa Todo lo que tiene que ver con el chiringo Es tan mersa Exclusiva Exclusiva Dijiste la última entrevista Cristiano Full labio superior Pedro Herol Si ganamos en Cardiff Te doy Una entrevista El año que viene Tienes palabra El mejor gesticulador De habla hispana Claro ¿Verdad? Otra final Primero, ¿cómo estás físicamente? Vas a estar al 100% Que se pregunta la gente ¿Vas a estar bien Cristiano? ¿Para qué agregaron ese zócalo Que duró menos de un segundo? ¿Para qué agregaron ese zócalo? ¿Cómo estás físicamente? Vas a estar al 100% Que se pregunta la gente ¿Vas a estar bien Cristiano? ¿Vas a estar bien? Yo jugué en el último partido 60 minutos Para tener sensaciones Y me sentí muy bien Sin que el sábado Todavía voy a estar mejor Eso que buscamos ¿Duran muy poco los zócalos? Del chiringo Siento bien Me siento preparado La teoría del labio superior No la cito mucho Porque no quiero que se Que se expanda Pero no falla amigo No falla No falla Es muy prejugona Pero no falla Un año más No en la final Real Madrid Muy alucinado Los jugadores Yo Muy alucinado También Y es un momento Bonito Y un momento Que queremos hacer historia Ha sido una temporada complicada esta ¿No? ¿Sentís que Yosef Me pone muy pochín ¿Tenéis Que tapar bocas? ¿Yo? En general El equipo Que os han dado demasiados palos ¿Sentís eso? Jugar en el Real Madrid Tiene siempre Esa presión adicional Estás en la boca del mundo Esa es la verdad Los zócalos son impresentables ¿Duran menos de un segundo? Es verdad Principalmente Este club Real Madrid Otros clubes no pasa igual Barcelona Atleti No es igual Por más que la gente quiera No es igual Real Madrid es diferente Es como por ejemplo Benfica En Portugal Tienes Porto que es bueno Tienes Sporting Pero lo que la gente habla más Es Benfica Real Madrid es un poco Así aquí en España Yo no veo que Que la gente Tiene que callar bocas Porque es normal Tú juegas en el Real Madrid Tienes esa presión Y hay que saber vivir con ella Es así Sois los favoritos ¿No? Pero no sois demasiado favoritos No tiene un ambiente El Madrid va a ganar 3-0 De goleadas se habla incluso ¿Eso llega al vestuario? ¿Tenéis la sensación de que sois...? No, para nada ¿No? No, 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 no La verdad que para nada La verdad que para nada Viene de los jugadores Y de los propios entrenadores El propio entrenador Y sabemos Somos jugadores De muchos años Ya jugamos muchas finales Y una final Yo no veo ninguna final Con una equipa favorita Nunca Una Champions Un final de la Champions Año pasado ¿Quién era favorito? Nadie A dos años Contra A dos o tres Contra Atleti Y contra Barcelona Cuando jugué Manchester Contra Barcelona Nunca hay favoritismo En una final Nunca hay favoritismo Eh... Final de Champions Real Madrid-Barcelona No hubo nunca, ¿no? En estos últimos años Eh... Y esta... Esta Champions ¿La ganó el bicho de vuelta? Mi pregunta Opinión Por eso yo... Yo pongo Liverpool Porque se está en la final Porque ha tenido méritos Para estar en la final No fue por casualidad No fue por suerte Y Real Madrid lo mismo Así que yo veo De la semifinal Ya sé Es la de que Messi encara De mitad de cancha Y define... De derecha, creo, ¿no? Igualado Tres seguidas Metió el bicho El Real Madrid ganó Tres seguidas El bicho O dos seguidas Y una la perdió Porque es una final Tú nunca sabes Lo que va a pasar La gente ya Tiene más experiencia No No En la final Eso no cuenta para nada Porque puede haber otros factores Los otros También podemos decir Liverpool No pierden No pierden Tres seguidas Es una locura, boludo No me acordaba No me acordaba Que habían sido seguidas Así No tiene presión Menos presión Claro, menos Se puede ser un factor también bueno para ellos Aburridísimo, te diría ¿Entiendes? Y Real Madrid tiene que... Sí, es muy parecido a Alejo Débil Y me parece el mejor parecido o no parecido del mundo Hoy me pasaron un video Ahora lo voy a buscar De... Después lo busco De Vicentí corriéndose con Pavolovsky Muy bueno Ganar también puede ser una presión adicional Creo que digo Que el Madrid tiene la obligación casi, ¿no? ¿No? La sensación de que El Liverpool tiene la ilusión Porque es el aspirante Y el Madrid es la obligación La única cosa que te puedo decir No fugir un poco Lo que quieres decir es Si juguemos a nuestro nivel Ganamos Eso sí te puedo decir Si juguemos a nuestro nivel Como jugamos muchas veces No tengo dudas Que el equipo... Verá que el Madrid este año El nivel del Madrid ha sido... Ha cambiado Eso sí Ha habido partidos en la Champions En la Champions Espectacular Partidos espectaculares Pero en la Liga En la Liga La abandonasteis poco, ¿no? Muy pronto, quiero decir Tú llegaste tarde Con la sanción Te costó pillar la temporada, ¿no? Ponerte... Fueron bien con la sanción Estaba muy bien Fue un golpe duro, la verdad Se ríe Si me preguntas Yo volviendo atrás Fue duro Porque me preparé muy bien Para empezar la temporada Bien Y elevar 5 partidas Por una... Tontería Por él, no se puede empujar al árbitro Ya, pero... De Cristiano, no podemos No se puede empujar al árbitro Sí, pero... No se puede empujar al árbitro Es el típico que dices Como estás hablando un cuadro Joder, por esto Entonces era mejor pegarlo, ¿no? Por favor Si le dices eso Por favor, vamos a... Vamos a empezar la entrevista No, hombre, no No, no Vamos a ver ¿Qué dice Josep? Mamón Eso Por favor, vamos a... Vamos a empezar la entrevista Vale No, hombre, no No, no No, a mi punto de vista no No se puede empujar a un juez No, no puede ser... Es un juez Entonces agredir Agredir es mejor, entonces No, agredir te caen 6 meses Claro Hombre, no Pero, ¿qué decís, bicho? ¿Qué decís, bicho? No se entiende Digo, hay que evitar las elecciones Por ejemplo, no voy a dar Porque a mí me cae muy bien el chico La verdad Sergio Roberto agredió... Que diga, porque a mí me cae muy bien el chico Messi Una meada Por ejemplo, no voy a dar Porque a mí me cae muy bien el chico La verdad Sergio Roberto agredió a Marcelo Y luego cuatro partidos Ya Yo creo que los árbitros tienen que... No, no, yo creo que... No, no pasa nada Ese ya pasó Cuando hay entradas durísimas de lesión Me parece mucho más grave eso Y agresión no es peor Por decir al fútbol Pero sí No está en discusión que es peor, bicho No está en discusión que es peor Está diciendo que es lógica una sanción Por empujar al árbitro Bicho, por favor No, no Bueno, entonces qué Era mejor que lo cague a trompadas Pero no, bicho Agresión no es peor Pero el árbitro es intocable Es intocable, pero Tienes que ver también lo que ha pasado Las circunstancias del partido También no puede ser Tienes que ser a veces un poco flexible Por ejemplo En Inglaterra jugué muchos años ¿Sabes lo que dicen muchas de las veces? Que es tu expresión normal Y el árbitro no interpreta como Como lo estás atacando Por ejemplo Y dicen mucho los ingleses Fuck off ¿Entiendes? Y los árbitros nada Si dices aquí Ellos te mandan a la calle Tienes que ser un poco flexible Mi opinión Dialogar con el árbitro en el campo Porque yo pienso Que él vaya a ser su El concepto Pedrerol Me vuelve loco El peinado Su cara Su edad Su labio superior Me parece Perfecto Perfecto Una máquina perfecta Para conducir Para conducir El trabajo mejor Se dio Se va a dialogar mejor Con los jugadores El árbitro es que dialoga más que otros Tú lo sabes Cuando empieza un partido Sabes el que dialoga más Y el que dialoga menos Lo notas enseguida también Pero por eso Tú empezaste Mosqueado ya Empezaste la temporada Mosqueado con el mundo Porque siempre Pensé que iba a hacer Un final de temporada Muy bueno Pero me dolió Porque En mi opinión No fue justo Porque Coincido Plantea incoherencias El insecto No fue justo Ok Le puedes decir Que no se puede tocar Para A situaciones Que tampoco Tienes que ser un poco flexible ¿Entiendes? Y ha pasado Con tus jugadores Y no pasó nada Pero fui cristiano Y me mataron Pero eso ya es pasado Te sientes a veces perseguido No, eso ya pasó Me siento acarañado Por la gente Que es lo más importante Y yo me quedo siempre con eso Hay siempre críticas Fuera del campo De otros clubes De otra afición Pero eso Hace parte del fútbol Cuando tú llegas A un patamar muy alto Pues No tienes margen de error Y yo sé que yo No tengo nada Margen de error Pero yo estoy acostumbrado Y no me quejo Las cosas son así El público La complicidad del Bernabéu contigo Es mejor que nunca Yo siento eso Noto eso Yo también Principalmente los últimos dos años ¿Por qué? No sé Hay que preguntarlo No sé La verdad que no sé Yo pienso que mi nivel A nivel de De jugar por el club Yo pienso que los nueve años Que he estado aquí Ocho, nueve Fue casi siempre lo mismo Y por eso Pero Hay empatía Cuanto más conoces la gente Te va gustando más El bicho jugó Diez años En Barcelona En el Real Madrid El bicho tuvo una carrera El bicho Tiene el bicho grande Pa pa Tremendo Lo del Chobi Tremendo Exacto Sabes Yo pienso que es eso Cuanto más tiempo Vas conociendo un jugador Y como Como habla Como se interpreta Por ante la gente La gente Va teniendo Un diferente Feeling por ti Yo pienso que fue Cinco champions Eso que ha pasado En los últimos dos años Principalmente este año Tu futuro está en el Madrid Mi futuro Mi futuro es Sábado jugar Se ríe el bicho Eh ¿Sabes lo que banco Del bicho? Que El bicho apareció Ganó un balón de oro Después Messi Se lo cogía Todos los años Y el bicho Se quería morir Y el bicho decía Yo soy el mejor del mundo Yo soy el mejor del mundo Y cuando Messi Era indudablemente Mejor que el bicho Le ganaba siempre Messi al bicho Se lo montaba Todos los años Y el bicho siguió 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 Y después Y después tuvo dos años seguidos O tres En los que él le ganó Boludo Cuando ya estaba El partido terminado Cuando ya Ya Era como Ya está Ya está No tiene chance El bicho No tiene chance Messi le gana siempre Y el bicho siguió Y ya grande O sea No grande De 40 años Pero un jugador ya Tuvo su revancha En la cara Boludo Es tremendo Ganar Y entrar para la historia Ese es mi futuro Ahora mismo Que es lo más importante No se puede El futuro Es el presente Y el presente es ahora Recuerdo una parte de la entrevista El año pasado Ancara Era Hubo 3, 4 años seguidos Que el bicho Se comparaba con Ancara Y todo el mundo Lo miraba al bicho Y le decía Bicho Ancara te gana tranquilo Ancara te gana tranquilo Acaro Y el bicho decía No, yo soy mejor que Ancara 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 Y el Acaro Lo terminó consiguiendo Durante varios años seguidos Me voy a retirar en el Madrid ¿Recuerdas como seguía la frase? Sí, sí Más o menos Con 41 años Ha dicho Me voy a retirar en el Madrid ¿Yo ha dicho eso? Bueno, y bien No Falta... ¿Cuántos tengo? 23 Edad biológica 23 Falta... El Acaro es un tipazo 23 Edad biológica 23 Edad biológica Falta entonces Falta mucho Deja Hasta los 41 Falta... ¿Cuántas? Jodido No sé muy bueno No puede repetir esa frase Repetir ¿Cómo te has dicho antes? Yo estoy... Estoy bien, estoy feliz Como me has dicho antes de la entrevista ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿Cómo me voy a quejar? De... De las cosas Estoy bien ¿Sabes? Un chiquitito Estamos en más una final La gente está con Cristiano La afición Muy bien, contento Para las cosas que no dependen de mí ¿Sabes? Hombre, pues sí depende de ti Te voy a decir algo Yo creo que los que odian al bicho Yo creo que los que odian al Acaro Lo odian porque se cruzaron Los recortes del Acaro El Acaro diciendo Que es el más grande de todo El Acaro diciendo Me odian porque soy bonito Y tengo dinero Pero si ves Un rato largo del Acaro Te termina... Te termina... Te termina en empatía El bichito No depende de mí Claro que dependen de ti Claro que dependen de ti Claro que dependen de ti No En casa las cosas dependen de mí Y en el Madrid dependen de ti No, en el Madrid no En el Madrid no Siempre sí Siempre sí Bueno Si tienes algún problema O hay algún problema de verdad O no sientes el cariño del club Tú lo arreglas en dos minutos ¿Dos? Vamos a contar ¿Dos? Tú lo arreglas en dos minutos ¿Dos? Vamos a contar ¿Quieres si te lo arreglo yo? No, pero no es eso No, pero no es eso Yo digo... Pero que es cuando... Cuando Edu Aguirre ha contado... Ay, mi madre Lo he dicho... ...en alguna ocasión Bastante, este año De que te faltaba algo de cariño No sentías el cariño del club El que tú esperabas ¿Qué significa ese cariño, Cristiano? Pedro, como digo... Las cosas son como son Ya, pero... ¿Qué es el cariño? ¿Que tú no sientes? El... El grillito acusó que la gente no lo quería Nunca he dicho que no tenía cariño Yo, por ejemplo... A veces en el vestuario Yo siento que los jugadores Tienen un gran cariño por mí Por ejemplo... Veo el ejemplo que yo soy Yo me quedo con eso Yo no puedo... No engaña, ¿sabes? Es que no engaña Y eso sí Me quedo con eso Porque... Me dan siempre cariño Los malos... Los buenos momentos Los malos momentos Están siempre conmigo Para otras cosas Que tú no puedes... Contabilizar Cosas que tú... No puedes controlar Yo digo... De una manera general Yo soy muy acariñado En Real Madrid, ¿sabes? Me siento bien Y me quedo con eso Que es lo más importante ¿Florentino te da cariño? Da cariño a mí Y a otros jugadores A unos más especiales que otros Están hablando Si el presidente les da cariño ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué dice? Es preguntarle a De la Cruz Eh... ¿Don Ofrio te da cariño? Sí, qué sé yo Flaco es un señor Que le pelea el sueldo De la Cruz Pero... Da cariño a su manera Yo también Podría ser un poco más Flexible Lo de cariño Si no soy Es mi manera de ser también Hay que... Se dar bien Profesionalmente Yo no tengo que ser El mejor amigo del presidente El presidente no tiene que ser Mi mejor amigo No hace falta No hace falta Claro que no Pero el presidente tiene que saber Quién es Cristiano Ronaldo Y tratarle como tal ¿No? No, no trata bien Tratar a Cristiano como lo que es Como la estrella del Real Madrid Y además con el objetivo De que siga muchos años feliz en el Madrid Es así de fácil ¿Vale? Y Cristiano quiere seguir en el Madrid Porque siente que es el mejor club del mundo ¿Lo sigues pensando? Sí Sin duda Y siempre diré que el mejor club del mundo es el Real Madrid Si Florentino sabe que la estrella es Cristiano Y Cristiano quiere seguir en el mejor club del mundo Que es el Real Madrid Estáis condenados a entenderos Es así de fácil Creo yo que es así de fácil Si hay voluntad por las dos partes ¿Vale? Por la tuya la hay Si por la mitad estás insistiendo en un tema Que es irrelevante ahora ¿Sabes? Venga, pues lo dejamos Lo dejamos A los 41 ¿no? A los 41 Sí Oye Pues tampoco Se habla mucho estos días también Estos meses ¿Qué? ¿Pedre? ¿No estaría mal Neymar y Cristiano juntos? No sé Yo no controlo esas cosas Las contrataciones Yo estoy aquí ocho años Y hablan de 50 jugadores Y nadie viene Es malo entrevistando a Pedro ¿eh? Es que Viene este, viene este, viene este Final de principio de temporada Estamos siempre los mismos Y quien llega a la final Son siempre los mismos Quien gana cosas Siempre los mismos ¿Balón de oro? Muy temprano El mismo También lo gana No, no digo eso Pero en los últimos años Sí, puedes ganar el sexto balón de oro Lo puedes ganar ¿eh? Hombre, vas camino de ello La Champions Está en la final de la Champions La Champions que has hecho Que estás haciendo ayuda Ayuda mucho eso ¿no? Hombre, me había llegado No, es que Cristiano Si está Neymar con Neymar No jugaría nunca Pues hombre, los mejores están Ah, estamos viendo el bicho Basado Como dicen ahora No, los mejores Se entienden ¿Verdad? Los mejores están en Madrid Bale, Karim, Asensio No sé qué complica Estaba haciendo ahí Tenía ahí Bale, Benzema Isco Son todos Son todos aquí Habrá que quitar a uno en la final ¿Cómo? ¿Hay que quitar? Esto ya para Zidane Le voy a liar la cabeza de Zizou Ya veremos Pero independientemente de quién juegue Yo pienso que Voy a ser bien Todos vamos a ser bien Físicamente estás bien ¿No? Sí ¿23 años es tu edad? Biológicamente ¿Biológica? Me reí primero por el bicho Y después me pasaron un gif ¿Viste el enano turco? Un pelado lo tiene a Cocucci Y está siendo así el turco ¿23 años es tu edad? Biológicamente Biológicamente ¿Biológica? Sí Hombre, influye No me digas eso Senón Gio me mata cuando llegue a casa Mi novia Porque ella tiene 24 Y le jode cuando le digo Claro, tú más joven sería un problema No tiene que ser Y mi hijo le dice Papá, tú tienes un año menos que Gio Y Gio como enfadado Tranquila Biológicamente Hay que respetar eso Oye, ¿tu hijo juega bien? Eso te pasa, el ácaro Mira el fútbol, eh Muy bien El bichito ¿Pero eres de los padres pesados? Tengo padres pesados Cuidado con eso Para nada De estar muy encima de Para nada Le enseña a ser padre Pedrerol, ¿qué dice? Nada Pasa jugar con sus amigos A tiempo Nadie es profesional con... ¿Pero la temporada que viene Empezaría en el Madrid? Eh, para Ya veremos Te acaba de decir algo, Pedrerol Ya veremos Es posible Es posible Es posible Qué listo que eres, eh No, para nada Eres listo, eres listo Sabes salir esa Si eres listo No, no, no Deberías dar más entrevistas Hay gente a la que a lo mejor no le caes demasiado bien Te ve las entrevistas que hacemos aquí Y dice, pues es simpático Pues es un tipo natural Un tipo sencillo Ahí, tú te pones una máscara ahí para salir en la tele, ¿no? Tú pones... Es que yo no hablo Es una forma de protegerse, ¿no? Tú das una imagen ¿Te da miedo mostrarte como eres? Dar miedo, no No Pero tampoco... Me gusta hablar demasiado Cuando la gente no lo merece, pues... Aún peor ¿Sabes? Yo no digo todos No digo todos Pero... Una pequeña parte Sí, no lo merecen que yo hablo Y yo no quiero también que todo el mundo me conozca de verdad Ya Los tuyos Los tuyos No solo los míos Pero simpatía con... ¿Quién te hace daño? Yo ha... Es buenísimo el Chobi He visto, por ejemplo, tu programa un par de veces Y da para ver así, rápido De quién le gusta a Cristiano Que es fácil Y obviamente te quedas siempre con la gente que no gusta Pero yo aún Los que no gusta a Cristiano me gusta ¿Sabes? Claro, claro Porque ese hace parte Ese te motiva, ¿sabes? La gente... El debate está bien Otra cosa es la crítica Para hacer daño, ¿no? Y me decías tú Decías ¿Me hacen daño o me han hecho daño? ¿Hay alguien que te quiera hacer daño? ¿Daño de qué? No, no daño dices De que hay gente que no merece que yo hable con ellos Porque hay gente que me hace daño No, daño de... Físicamente no Pero... Pero sí, sea siempre gente que te quiera hacer un hombre Eso es normal ¿Tú cuidas la psicología de esto? Porque físicamente estás Que si llegas a Valdebebas Y te metes ahí con el hielo Eres de los pocos que lo hacen A mí me... No, muchos lo hacen Bueno, bueno, bueno A la hora que sea No todos lo hacen Y muchos lo hacen, ¿no? Lo haces tú por lo menos O sea que el tema físico lo mantienes Lo manejas bien Te cuidas bien para estar en esa edad biológica Pero el... Pero el... Y de coco, de cabeza ¿Eres de los tipos que ha aprendido a concentrarse? ¿En casa tienes algún sistema? ¿Alguna fórmula para relajarte? Sí, con el tiempo Con el tiempo vas adquiriendo ciertas formas Para sacarte de la presión mediática Tanto a nivel de... De tu profesión Que es lo más importante Y también la figura pública que es De esa edad Que hay que estar... ¿Sabes? De buen rollo Siempre tener un abordaje normal Natural con la gente Pues buscas... Ok, boomers Mecanismos para estar un poco consciente De esas cosas ¿Y eso se trabaja? Sí, se trabaja Todo se trabaja Mi opinión Y yo... ¿Tienes algún psicólogo? No, yo soy mi propio psicólogo ¿Sabes? Yo soy mi propio nutricionista No... Yo soy mi propio doctor ¿Sabes? Obviamente tengo gente que me ayuda Claro que sí Gente más inteligente Que sabe Pero... Y yo también... Soy inteligente en ese punto De saber que... Soy mi propio psicólogo Tienes que comandarte ¿Sabes? Tú tienes que lidiar contigo Porque si tú no te cuidas No haces las cosas bien El machacado va a ser tú Pero... Yo sé gestionar bien eso Obviamente con el tiempo también Con las personas que están a tu vuelta Que te ayudan Te aconsejan Y tú no... Solo no aprendes si no quieres Lo que sufre tu madre en los partidos, ¿no? Uy, mucho Mucho, mucho Pero... Está... Está igual A pesar de sufrir ¿Va a estar en Kiev? Va porque va toda la familia Pero es un momento especial ¿Sabes? Yo no sé si puede ser mi última Champions Es que nadie lo sabe No lo sabe nadie Y hay que vivir este momento Pero va a estar ahí con un poquito de calmantes y tal Con gente y así ¿Sí? Sí, sí, sí Verán calmantes para ver el partido Sí, sí Pero... Solo es la final Porque los otros partidos no ve ¿Ah, no ve ninguno? No ve, no ve, no ve No ve, no ve, no ve ¿Cómo que no ve? No ve porque va para casa ¿No por la tele? No, la del partido va a caminar Va con la empleada y va a dar una vuelta Pasa en casa, ve el resultado y otra vez, ¿sabes? No conseguen, ya mucha presión O sea, cuando hay un partido en Madrid Digamos que tu madre está por el barrio paseando Sí, sí, sí Para que la gente, los vecinos la ven por el barrio paseando Sí, sí ¡Jo! ¿Qué pasa? Que te das cuenta Vosotros vivís en una burbuja los futbolistas, ¿no? La sensación que tengo yo Más o menos, sí Más o menos Y te das cuenta de lo importante que es el fútbol Cuando dejas el fútbol Eso, muchos ex futbolistas me lo han dicho, ¿no? Te das cuenta de lo importante que es para la gente Y lo que sí sabes Es evidente que Sufre más Los tuyos que tú Tú al final estás en el campo Pero como ¿Qué son esos juegos que tiene al costado Pedrero? El ese que tienes que meter el básquet ¿Qué dices? Como sufren los tuyos, sí Mucha Yo pienso que Y las críticas incluso las llevan peor ellos que tú Sí O sea, es todo, ¿no? Es que A veces es demasiado Tengo que ir a un lado Intento sacar Quitarles la presión Yo Porque digo Esto no es de vida o de muerte Tú no estás en el... Esto no es una guerra, ¿sabes? Es... Ok, queremos todos ganar ¿Quién está aquí y no quiere ganar en la vida? Todos queremos ganar Pero también hay que... Todos queremos ganar Saber perder Saber pasar por momentos difíciles Porque la vida es así Porque sería un acto de egoísmo Tú quieres ganar y no comprendes Que los otros también son mejores que tú O ganan también, ¿sabes? Tú que hablas de ganar Tú eres insaciable Tú nunca tienes bastante Tú nunca disfrutas del momento No, siempre estás pensando en lo que vas a conseguir No hay que pararse a veces y disfrutar Oye, mira Lo que estoy consiguiendo... Cuando termine la carrera Y sí, disfrutaré En este momento Sería injusto decir que... Injusto No soy feliz O no disfruto Obviamente A lo mejor puedo no disfrutar como quería Como quiero Pero es un momento bonito en mi vida Es una etapa chula, ¿sabes? Y... Cuando termine ahí Tendré más... 41 Después más... Vivir más 40 años Esos 40 para... Para disfrutar Carás, después de los 41 o 50 Claro Se retira los 41 el bicho ¿Pero es tu vida después del fútbol? No, tengo muchos objetivos Pactor Querías ser actor, pero no estudias Pactor Estás estudiando No, pero tengo plática porque... ¿Sí? Sí, porque... Los anuncios te dan un poco de... No, pero tiene... Hago muchos anuncios Hago... Mira... ¿Puedes decir cuántos ha hecho este año? Ya, pero anuncios haces tú, pero eres tú mismo Sí, pero hay mucho acting Pero eres tú, te haces... Hay mucho acting, dice el bicho Hay mucho acting De ti mismo Pero hay acting muchas veces Me cae bien el bicho No lo puedo... No lo puedo... No lo voy a mentir Yo no digo... Yo nunca voy a ser un... Un actor de un papel principal Nunca Porque no tengo... Estudios No tengo la experiencia Y tú no... Es como un jugador No puedes ser un jugador profesional los 30 años Es imposible Ya, ya... Yo no puedo ser un actor con 41... 42... Ya no puedo ser un actor principal con 42 años Pero... Partes Igual te digo una cosa... Banco la teoría del bicho Banco la teoría del bicho Tranquilamente... El bicho puede hacer de... De Kevin Garnett en Uncut Gems Tranquilamente... Banco la teoría del bicho ¿Sabes? Hacer unas partes de la... Me encanta Y yo pienso que tengo... Tengo ese... Rollo para hacerlo Hablo más o menos inglés Hablo más o menos español Hablo más o menos portugués Así que... Podría... Pasar algo chulo Hablas más o menos todo Más o menos Te digo bien O te digo que chulito Cuidado Es verdad, siempre La imagen de chulito te la has quitado ya, ¿no? No sé No sé A veces no Mira que chulo Saco la camiseta para mostrar y tal Eso también es verdad Joder, ¿a qué? Venga Joder, ¿a qué? A las mujeres les gusta a lo mejor Ya, pero... Mi novia me ha dicho Estás buenísimo Mi novia me dice eso Pero a tu novia no le gusta que lo enseñes para todos Sí, pero yo te digo Pedro, de verdad Sí Hacer tus momentos Que lo ha hecho Pero te lo juro Te lo juro Tú no te vas a creer No, no, joder Porque no Pero a veces Te sale No es algo de propósito, ¿sabes? Te sale Te sale ¿Tú no estudias la celebración? Te lo juro que no Por ejemplo Ahora si marco algo Eso sí Pero las primeras veces cuando me salió esta celebración Yo no sé Yo me recuerdo Fue contra Chelsea Sí En Estados Unidos Sí Cuando ganamos Me salió ahí Y a partir de ahí la gente Joder, chulo y tal Y el Siu Ya cansa Ya lleva tres años El Siu, ¿no? Es como si La gente todavía no sabe cómo se dice Es como si Si Y U No, pero Suu Suu El insecto es lo más, boludo Como se dice Es como si Y U No, pero Suu Pero es Si ¿Entiendes? Pero es Si con U Si como diciendo Lo ha hecho Como Si Pero hay una U ahí Hay U, Siu, ¿no? Siu No hay una U Es Si No No, no es Siu ¿No? Es Si Es Si Es Si Masco U Pero ya está Ya, ya Llevas tres años con esto Pero está dando suerte, eh Sí, pero también es verdad Dejalo, no es lo que Es como el pelo La gente me está diciendo ¿Por qué no cortas ese pelo? Está un desastre La verdad que sí Yo sé que mi pelo es un desastre Pero este es mi pelo natural No, dice Pedrero Con la peluga que tiene, impresentable Un desastre La verdad que sí Yo sé que mi pelo ¿No qué, Pedrero? Regalo que es ese pelo que tiene Ese pelo de De profesor de Magia y hechicería Nuevo de Hogwarts Es un desastre Pero este es mi pelo natural ¿Sabes? Pero está dando suerte ¿Por qué que voy? No me corto el pelo Porque está dando suerte Cortar ya Si está dando suerte Déjalo Lo que va no se toca, eh Lo que funciona no se toca, eh Exactamente Lo que funciona Lo poco que duran las ócaras Exacto El equipo que gana, no sé Oye, está en el doblete ¿Han ganado el doblete? ¿El Barça ha ganado el doblete? ¿Doblete o Champions? Yo ya no hablo de los demás Yo Real Madrid Ganamos la Champions Y Cantar desde la vida Disfrutar Oye, pues Te pregunto, por cierto Hablamos de Hacienda Rápido de Hacienda Hablamos de Hacienda hace un año ¿Pero qué? Llegó el inspector de AFIP Hace un año ¿Qué? No A mí fue gracioso Y damos la entrevista Y vosotros llevaron vuestro programa Yo me recuerdo Un tío que estudia los ojos Sí, claro Sí No, que está mirando para abajo Que está jodiendo Pero, ¿qué destaco? Tienes que llevar gente más lista del programa No, son expertos No son expertos Cristiano No son expertos Son expertos Tú me ves preocupado ¿Tú me ves preocupado, de verdad? No Entonces Cré en mí Yo no soy experto Ya, ya Cré en mí No te crees en gente que estudia Ellos no estudiaron este cuerpo, esta mente ¿Sabes? Me gustó mucho cuando te dijiste Mira la cámara Mira hasta la cámara No, aquí miré un poco para abajo Y la gente Está mirando para abajo, está preocupado Está jodido ¿Qué me estás contando? Le voy a contestar así No estoy preocupado, Pedro Joder Es lo que es y tal Pero Ahora, ¿qué? Al final has tenido que pactar, ¿no? Todo, todo Solo no hay solución para la muerte ¿Eh? Todo lo demás Hay solución Tranquilón, bicho Un bicho modo carioca Un bicho carioca La vida es bella Para, bicho La vida es bella La película de veras Este cabrón está A cosas que son injustas Yo no digo solo en el fútbol Fuera Todo en la vida A cosas injustas Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Tú no A cosas Tienes que vivir con eso Te jode Claro A cosas que Me duele En verano Cuando te hacen una entrevista al año La portada Como lo mismo En verano En verano sale en Portugal Cristiano se quiere ir de España No, no, es lo mismo Y era como una sensación De que tú De que sientes que España No te cuida Un poco No, yo no digo eso No, yo no digo eso No, yo no digo eso Que delira ¿Por qué no? ¿Sabes lo que va a suceder eso? Si yo empiezo a rodear en inglés Si empiezo a rodear en inglés Si empiezo a rodear en inglés Voy a decir cada locura Cuando yo no se hable en inglés fluido No, no, no España me cuida España me cuida Ya, ya, pero Pero A cosas que tú no Por ejemplo Un ejemplo Estás de vacaciones de Ibiza Por ejemplo Tienes Mil barcos parados En Formentera Sí Tienes un barco de Cristiano La policía entra en el barco de Cristiano Con mil barcos Joder No, cada día entran en algún barco Algo pasa, ¿sabes? No, Cristiano, no Es la misma lógica que la del Que la del Del árbitro El bicho dice cualquier locura Que locura, eh Está grabado, eh Y tengo imágenes Está grabado Si quieres yo te muestro Si no te crees Tiene mil barcos de Formentera Y el barco más pequeñito De Cristiano Entra la policía con las cámaras ¿Para vas a hacernos aquí o qué? Y el bicho dormiendo abajo Una siestacita El bicho El bicho El bicho durmiendo abajo Una siestacita Es Ant Con las cámaras ¿Para vas a hacernos aquí o qué? Y el bicho Dormiendo abajo Una siestacita Y tranquilito Y escuchando la policía arriba Vengo para arriba Vengo para arriba ¿Qué pasa aquí? Es con pistola ¿Qué pasa aquí, tío? Con cámaras fuera del barco ¿Sabes? Hay cosas que tú dices Te vas a molestar Te jode en el momento ¿Sabes? Tú dices, hostia Yo no soy de piedra O de hierro ¿Sabes? Te duele Pero qué mal Sois un referente en lo bueno y en lo malo ¿Eh? Exactamente Sois protagonistas para lo bueno y para lo malo Vas a un restaurante y te invitan a comer ¿No? Te invitan a comer ¿Quién? A ti A los famosos Se ríe, bicho A mí sí que se ríe No sé bien de qué se ríe Y Pedrerón le contesta con una risa como por las dudas, ¿viste? Te van a comer, ¿no? Lo amo el insecto este Te he invitado a comer ¿Quién? A ti Me da ternura cuando se ríe A los famosos os invitan a comer Yo pago siempre, ¿eh? ¿Pagas siempre? Sí A mí no me invitan, yo pago No, a ver Pueden pasar esas cosas, obvias Que sí Oye, vamos a un test que ha preparado Edu Aguirre, ¿vale? Perfecto Edu, vente, venga Tenemos la silla ahí ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Cris? Edu Aguirre ¿Qué tal, Cris? ¿Qué? ¿Qué tal? Me causa mucha gracia cuando ponen el video del panelista del chiringuito que es hincha de Real Madrid Que está haciendo... Está quedando bien, ¿eh? Está quedando bien Muy bien Bueno, no sé Perfecto Ahora viene lo malo Lo malo Lo malísimo Cris Preguntas cortas, respuestas cortas y sin pensar Puede ser que Cristian Ruiz Sea el bicho en otro plano temporal en el que el bicho fue periodista deportivo Pensar, pienses siempre Sin pensar mucho tiempo Ah, vale Lo que te salga adentro, ¿vale? Vale Y rápido, empezamos Un país que no conoces y quieres conocer Vietnam Yo voy este verano ¿Ves? Yo voy este verano, dice Edu ¿Ves? Yo voy este verano, dice Edu La última vez que has llorado ¿Qué ha llorado? Sí Final de la Champions Año pasado El defensa que más te ha costado superar ¿Qué ha llorado? Yo el martes en la violencia Ashley Cole De ponerte que te quede bien que no Cierre 7 ¿Cómo lleva Chris Jr. que su padre sea Cristiano Ronaldo? Encantadísimo Orgulloso ¿Qué música te gusta? Regatón Bueno, pero... Regatón Bueno, pero a veces depende del momento Es Alex Canizia, boludo, lo amo, loco, eh Ay Dios, amo al Chobi Pero amo al Chobi, eh Regatón Bueno, pero a veces depende del momento Antes de jugar Regatón Pero si estoy haciendo otras cositas, música suave cada momento para cada música cuántos saltos das antes de salir al campo sabes que te digo si salto cuántos saltitos uno no si no con los pies no sí y luego qué hace siempre entró de pie derecho hago el skipping y doy un salto te vas al otro lado de otro lado vengo a tomar un traguito de agua y voy siempre siempre y eso no fue una pregunta es el fuera pregunta edu si pudieras pasar desapercibido un día no ser cristiano ronaldo que harías durante ese día shopping con mis amigos mi familia mis hijos todos dicen cristiano es el jugador más completo el que mejor pega con la derecha que mejor salta para cristiano cuál es la mejor virtud que tienes la mente y cuando te saltas tu dieta que te gusta comer todo tipo de dulces no tengo problemas qué es lo que más te gusta ver en la tele que más me gusta no es fútbol cuál es la última serie que has visto estoy viendo killing killing y documentales documentales muchos el último el último estoy viendo de pills de pills no termine todavía pero es una historia chula yo digo no dice pedrerol no no termine todavía pero es una historia chula yo digo después de las camas está súper interesante en la bici está guapísimo a bici verdad también también antes de quién es quién es el deportista que más seguidores tienen redes sociales yo yo soy yo pero de lejos no yo antes de es quién es el deportista que más seguidores tienen redes sociales yo yo pero de lejos pero de lejos no y no sólo deportista quién es más guapo tú o yo somos los dos guapos y el lucho lo más grande que le pasó a este país aunque no sea de este país somos esos guapos somos los dos guapos quién es más fuerte tú o yo fuerte vos bicho dí la verdad soy yo entonces dí la verdad soy yo entonces y para acabar pide un deseo en voz alta lo que más te apetece pide un deseo que ganamos la champions sábado este es mi deseo ahora mismo y golito no importa es una gran historia ya está que más de marcar goles o no ayuda siempre quisiera marcar pero me da igual te lo juro da igual que marques ganar entrar en la historia nunca nadie ha conseguido tres nadie si entrar en la historia el mariano cinco seguidas pero es distinto sábado sería la bomba el mariano bien eh bien adu bien adu bien bien adu chris bien eh bien adu bien adu bien ¿está bueno no? te voy a despedir ok te voy a despedir ok te voy a despedir paso por aquí ¿no? venga venga ¿venga una entrevista mejor que haya pasado o más o menos parecida? pues oye momentos muy guapos eh ¡hala! 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 pues oye momentos muy guapos eh ¿pasado o más o menos parecido? pues oye momentos muy guapos eh ¡hala! 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 se está más divertido que otras veces tío has estado como eres se acojonó antes que lo consigamos eso ¿qué dice? ¿qué dice Pedrerol? es muy solemne Pedrerol momentos muy guapos como si hubiese como si hubiese algo oye momentos muy guapos eh ¡hala! ¡hala! he estado más divertido que otras veces tío ese ángel el bicho es ángel para mí también para mí el bicho es ángel has estado como eres se acojonó antes que lo consigamos eso cada año mejor el año que viene verás tú paseas la leche cristiano me ha sido un placer estar contigo esta en esta entrevista el año que viene espero entrevistarte de nuevo para buscar el escenario Madrid estaría mal eh el tiempo la ciudad muy bien Madrid oye una cosa piensa la felicidad ¿qué es la felicidad? hay muchas formas de entender la felicidad ¿no? pero que la gente te quiera una ciudad perfecta el mejor club club con la voluntad se consigue todo ¿eh? es verdad ¿es verdad? vale vale que tengas suerte se fue el cristiano encima ¿no? muchas gracias 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 ¿dónde está CR7? para tirar al micro ¿dónde está CR7? ¿dónde está CR7? para tirar al micro ¿dónde está CR7? ¿dónde está CR7? ¿dónde está CR7? ¿dónde está CR7? ay brú lo más el bicho no sabía que era tan bueno ¿dónde está CR7? chau amigos nos vemos mañana a la mañana como siempre ¿dónde está CR7? chidi